Georgina Leiva Pagán, compañera de vida y de lucha del comandante del ejército rebelde Julio Camacho Aguilera, no olvida su primer encuentro con Melba en plena Sierra Maestra. Fue en Barrancas, una finca que estaba cerca de Veguita de Bayamo. Ella, yo no sé si iba para el tercer frente, donde ella desarrolló los últimos meses de la guerra, y Camacho y yo regresábamos de La Plata rumbo a La Habana. Ya de noche y sin haber comido, preparamos allí la comida que me tocó a mí. Pero me tocó por disposición mía, no porque nadie me dio la tarea. Y ellos se quedaron en la mesa hablando de qué sería, cómo se organizaría el gobierno una vez que triunfara la revolución. Ese era el tema. Melba era especial. Desde el Moncada, tanto Melba como Yeye dejaron un sello particular revolucionaria, de una confiabilidad tremenda, de una fidelidad fidel extraordinaria, de esa gente que cumple tareas silenciosamente, sin alarte, y así lo hicieron a mi juicio toda la vida. La amistad entre las dos combatientes pasó la prueba del tiempo. A finales de la década de los 80 del pasado siglo, Gina y Camacho pasan al servicio diplomático en la entonces Unión Soviética. Nosotros de la diplomacia no conocíamos nada. Y Melba ya tenía experiencia de su trabajo, por ejemplo, en Vietnam, en otros lugares. Y nos fue dando mínimo técnico. Nos fue instruyendo cómo se hacían las relaciones diplomáticas. La heroína del Moncada cumpliría hoy 100 años y más de la mitad de su vida la dedicó a luchar por la revolución con modestia, a veces anónima, como corresponde a los verdaderos héroes. Manolo Rodríguez Salas y Lyudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.